muy buenas gente aquí típer al habla estamos de nuevo en un vídeo de amnesia de dark descent y vamos a continuar con las aventuras del cagón de la del castillo soy yo bueno de momento no hay criatura que me haya aparecido si no me equivoco ha tardado un poquito en salir por lo que recuerdo sí que de momento nada bueno pues vamos allá la puerta se abre al revés bueno vamos claro que sí what pero estoy perdiendo un poquito recupera un poco de cordura vale estamos en ello vamos ahora está este lado aunque esto parece que se comunica se comunica con el con la otra parte toda la pinta vamos hacia allí cuando se escucha el hormigueo eso es que le está entrando un caguetón al qué cojones vamos a mirar rápido si hay algo por aquí en principio no parece esto no se puede encima no hay nada creo que esto es mucho de hacer esto nada por aquí ahí veis un yesquero aquí encima no hay nada pues nada estoy haciendo aquí el parguela para nada esto solo una pluma ah vale la pluma que acabo de soltar de eso aceite del bueno esto si me va a venir bien vale pues esta habitación no parece que tenga nada más a ver que no me pierda 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 monta la luz bueno estoy un poco tonto puedo hacer así no se abrirá está cerrada vale no te abrirás está cerrada vamos a ver las notas hay algo nuevo esto es lo que hemos ido leyendo que nos va narrando el buen hombre Argelia ahí es donde estaban las excavaciones esas búscale la bodega la puerta que lleva la sala de historia local está cerrada hay otra entrada seguro que sí y más si me lo está diciendo básicamente hemos vuelto al mismo sitio no me des esos sustos hijo menudo cacho cuadro a ver decime una cosa bueno doy por hecho que lo han montado aquí el marco por un lado obviamente el lienzo se puede enrollar y sacar pero no coge por la puerta ni por la puerta ni por la ventana hola tengo que hacerlo bueno pues nada por aquí hay alguien con angustia cae sangre pues no sé pero algo rojo cae del techo seguro que será zumo de tomate yo me llevo la piedra en la mano por si acaso aparece el bicho le hago así en la cara hola madre mía algo ha pasado aquí con el zumo de tomate hola tengo una piedra y no voy a dudar en usarla voy a dejarla aquí ¿no puedo tocar esto? quiero tocar el piano en todos los juegos toco el piano y en este tampoco no se puede tampoco se puede pues mira lo que te digo piano que te den mira aquí las cucarachas suenan como serpientes eso es cosa mía manuscritos de estos pergaminos lo que sea ajá cuéntame más ahora qué que no he pesado que le des a recuerdos ah recuerdo que debo encontrar una nueva salida para esta zona está muy bien eso es un recuerdo no quiero decir que la tengas que encontrar a ver la de aceite andamos más o menos bien pues 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 vamos otro recuerdo pues no ha servido de mucho que reforcéis ya he visto que ha caído todo mira esto que ha llevado un trabajo exagerado toma tintazo pues esto tiene pinta de puerta oculta porque esto está un poco sobresalido cojones están tocando el piano que no podía tocar antes mucha mucha idea de tocar el piano no tiene vamos a ver por este lado un cofre oh yeah y esqueritos ricos espereme vale pues ya está fácil pero no se puede romper con las manos ajá no se puede romper con las manos pero yo como soy sobrehumano pues lo rompo con las manos básicamente más derrumbamientos esto es raro porque mira el peñasco este como ha cogido por ahí por ese agujero tan pequeñito madre mía es como si eso fuese una madriguera de un conejo y hubiese hecho aquí sus cosas que ha pasado madre mía me meten la droga en papel ¿sí? 17 de mayo 1839 Después de despegar la guerra de la montaña no perdonada por lo que parecía una eternidad, me dijeron que era no esperanza. Estaba caído. Llegué a la tierra, gritando por el aire, intentando enfocarse. Ahí es cuando vi una luz blanca blanca. Mi cuerpo fuerte fue fuerte para llevar, pero conseguí apuntarme hacia la luz. Ve hacia la luz, Caroline. Ve hacia la luz. No viene nadie detrás mío. Pero no sería así, ¿no? Una reliquia. O sea que de manos vacías no te fuiste. Y seguro que el bicho estaba maldito, ¿sabe Dios? Pues no parece que haya nada más por aquí. No, no lo parece. Uop. ¿Están hablándome a mí? Soy el pequeño saltamontes aquí. Mecanismo. Mecanismo que yo lo estoy viendo a la lengua. Aquí hay una puerta. Corriente de aire y una luz de aire proviene detrás de la estantería. Debe de haber una forma de entrar. Es obvio. Damos luz con los libros aquí. Buen aceite. El buen aceite. El buen aceite. Madre mía. Podía brillar más el libro. What a... Hay unos cuantos libros. Astalt y el castillo de Benenburg. 1801. Otra región con abundantes tradiciones en Astalt. ¿Cómo en leche se pronuncia esto? Alstalt. No. Pues supongo que sí. Situada en lo profundo de los bosques purisanos del este. Durante siglos se han concentrado historias sobre la aldea y a su vecino. El castillo de Benenburg. Las tranquilas montañas cubiertas de bosques y lagos dispersos son muy pintorescas. Muy bien. Esto como que no me interesa nada. Y algo. Historia. Remontados tiempos de guerra de los 30 años. Más. Madre mía. Ir pausando si queréis leerlo. Pero me cago en. No, que me he quedado sin fuego. No. No. Vale. Por lo que he visto. Hay aquí ciertos. Ciertos. No hay nada más que uno en este lado. Ah, sí. Una habitación bien iluminada. Este mismo cuadro que hemos visto al principio diría. Muy bonito todo. Una llave. WTF. WTF. Nada, ¿no? Uf. ¡Que susto! Yo dejo eso bien abierto por si acaso. Aquí no parece que quede nada. Vamos a ver. Otra notita. Willem y sus bufones han puesto en peligro mi investigación durante bastante tiempo. Con su despreocupado manejo de los recipientes humanos. Vamos. Ataudes. El serio vigila de cerca el bosque y está matando a mis criados de confianza. Es solo cuestión de tiempo que sigue el rastro de hasta Wengerberg. Eh... Me viene a la mente Ben... Ben Gerberg por... Yennefer. De... The Witcher. Benenburg. Eh... Necesito encerrar a Willem y sus hombres para evitar más investigaciones públicas. Por lo tanto, voy a sellar la bodega hasta que se haya solucionado el asunto. O los hombres del rey se van o morirán de hambre. Lo venga primero. Muy bien. Mucho cariño no les tienes, por lo que veo. Vale, pues la llave que tenemos... Que por hecho que será de donde... Es que no puedo pasar por aquí. Y por aquí no hay puerta. A ver, a ver, a ver. Si aquí no hay ninguna puerta... Amiguitos, si que hay una puerta. Vale, la puerta que estaba cerrada. A ver, ahora me está dando un poquito de cosica. La verdad. Hostias tú. El primo Antonio. Que viene el primo Antonio. Venía o no venía. Primo. Estás por ahí. Primo. Estás por ahí. Pazando el... Canguele ya. Vale... Se ha pirado, ¿no? Sí, pero aquí no parece que esté Pero, tío, angustias ¿Dónde estás? Me cago en tu padre Vale, voy a ir más largo de aquí Venga, vámonos ¿Qué es eso? Me cago en tu padre Mocos viscosos y asquerosos Abajo no había nada Pues nada Hemos sacado en claro que tenemos la llave de la bodega Así que vamos hacia la bodega Y la bodega era por aquí, ¿no? Bodega Colega Utiliza la llave de la puerta Vale, muy bien Tengo que hacerlo todo yo Como nombre Sugerencia Cuidado mientras permanece en la oscuridad Tu cordura se consumirá lentamente La llave de luces en el entorno de desqueros Para buscar fuentes de luz Muy bien Todo correcto Pues venimos a la bodega Porque Trasladaron aquí los químicos Que necesitamos para Cargarnos eso ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se fue? ¿Quién se le importa? ¡Dónde se ha quedado el vino de la vida! ¿O al menos un día a la mañana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ajá! Ajá Bajada las escaleras Tenemos como un almacén Es esto Sí, básicamente es un almacén Tiene pinta de que va a haber de todo aquí escondido Aquí tenemos uno de ellos Cuprita Eso ya es la mezcla hecha, ¿no? ¿Qué es eso, tú? Pero ahí no entra ni Dios ¿No hay nada? La que estoy liando Pero sí, no parece que haya nada Y ahora por dónde salgo yo Válgame Bueno, vamos allá Vale, pues... Toma ya A ver quién hace eso He encajado la botella Chaval ¿Qué pasa? Mostro Ven aquí Ven aquí, que te he puesto la cara Ven aquí Sugerencia Sugerencia Si no me he ido cerca Lo primero es apagar la luz Lo segundo Tirar botellas A las esquinitas Muy bien Estoy empezando A usar aceite de más Vamos a tranquilizarnos con el aceite Usar más jesqueros Necesito Tener la luz Perfecto Escucho pasos Eso sí Bueno, los escucho yo Y los escucháis vosotros Aquí solo hay Lauda, ¿no? Lo hago en tu puta madre Perdón por la expresión No lo mires No lo mires No lo mires No lo mires Que se va Se ha pirado, ¿no? Sí Parece que se ha pirado Venga Traga fuego Eh, pero ¿está todavía por aquí? No fastidies No, no, no está El bueno del primo Antonio Vale, me ha cerrado la puerta Pero en sí A no ser que siga por aquí Bien Uy, jesquero Nada Nada No sé cuántos agentes químicos necesitamos Para la mezcla Creo que eran cuatro Y tengo uno solo Tengo 17 jesqueros Vamos a ir usando algunos Aunque para ciertas búsquedas Mejor el farol Ahí tenemos otro de los químicos Oro pimenta Oro pimenta Vale, sí, aquí es donde hemos estado Aquí también hemos estado Ya, ¿no? Ah, no, no, no Aquí no Me ha tirado de carpintero Otro jesquerito Por aquí Cajas Y más cajas Nada Oh, otro De los materiales Que necesitamos Tomada en la chola Vale Bien Que se recupere Está recuperado No parece que haya nada más aquí Que nos hemos quedado encerrados En serio Se me ha acabado el aceite What? No queda aceite En serio Para esta mierda A ver Tenemos Tres Químicos Creo que eran Algunos cortes Y me voy a Porque te haya dado El suelo ¿Y esto qué? El farol Se me va a acabar Vaya, hombre Me está poniendo Esto Difícil Tita piedra Igual no es la mejor idea Del mundo Salir, ¿no? Por fuera ¿Qué demonios es eso? Estoy bien Vale, vale, vale Es la cordura Creo que está todo explorado ¿Verdad? La mejor idea del mundo Mira, entrar en un sitio En el que están aporreando Bueno, no debería de Taparme la salida ¿No? Voy a salir Cagando leches de aquí Como si lo viera Qué demonios ¡Oh, Dios mío! ¡Pilhelm, haz algo! ¡Acepta Por no salir de aquí ¿Cómo puedes decir eso? ¡Alexander, ¡Eso es el que vamos! ¡Eso es el que vamos! ¡Eso es el que vamos! Esto es como Venganza Podemos decir Esquerito por aquí Esquerito por allá Y el bichuco Que no está por aquí Último químico Y un armario Claro que sí Sabemos todos Para qué es este armario ¿No? Vamos a sacarle la Porquería de dentro Porque vamos a necesitarlo A la de ya Me vendría bien Claro que sí Un poquito de luz Primero anotaba el aceite Me llamo Willen De la casa de Gerich Estas son mis últimas palabras Mi confesión Y mi testamento Hace dos años Me convocaron En el castillo De Wengerburg Como la mayor parte De los aristócratas Tenía curiosidad Por saber Qué es lo que Este supuesto caballero De la orden Quería de mí Y acepté la invitación El varón Era cordial Y me hizo Una propuesta Me pareció Que la naturaleza Del contrato Era infame Y que el motivo Que me eligiera Era por las locuras Que hice en el pasado Y no por los honores Con los que ha sido Recompensado Durante mi carrera Como soldado Y leyendo Si queréis Esta noche El varón Nos invitó A mí y a mis hombres A bajar a la bodega Para celebrar Nuestro trabajo Tenía mis sospechas Durante Hizo una Maldita carnicería Lo que hemos escuchado Al entrar Nos ha encerrado Si ahora Cuando vaya Mismo a salir A la sala Esa Se va a escuchar El gritito Típico Ah pues no Pues que raro Muy raro todo Ya lo tenemos todo Así que nos largamos De aquí Cagando leches Si Vámonos de aquí Una vez que se Investiga todo Fuera A lo siguiente Bueno Dejadme Por los comentarios Que tal Nos está apareciendo Ya estamos Con los mocos Estos ¿Cómo voy a cruzar? ¿Por qué tengo que cruzar Hacia allí? Y Laboratorio Vale Vale bien A ver si recuerdo Donde se hacía la mezcla Creo que era Aquí en el fondo ¿Verdad? Sí Sí Se hacía aquí Tendremos que ir poniendo Todo ¿No? Vamos a ver Bueno Lo pone donde quiere Pero Lo pone ¿Qué demonios Ha pasado Ah Muy bien La escalera se ha caído Vamos a apuntar En el blog De notas Las escaleras Se han desplomado Busco una manera De volver arriba Bueno Primero tenemos que mirar La manera de hacer esto Correctamente Amigo mío Vale Necesito encender Primero los quemadores ¿Cómo se refiere A esto? ¿Verdad? Pero Lo que vaya a caer aquí ¿Cómo? ¿No se pone aquí? No Vale Ahora sí ¿No? Esto hay que echarlo En algún sitio Pues vale Ah Eres muy listo Tú Claro que sí Claro que sí Majo mío Otra vez hacerlo Porque le ha dado la gana De no dejarme poner el bote antes Y mira que lo estaba haciendo Y esto no nos llevamos muy bien Vale Vale Ahora sí Frasco de ácido Ahora podemos pasar por el portón ese grande Bien Vamos aquí al lado de esto Y al lado de esta música tranquilizadora Ahora vamos a dejar el episodio de hoy Y ahora vamos a dejar el episodio de hoy Creo que está bastante bien Y ya nos adentraremos en... ¿Ha dicho refinería? No sé exactamente Tenemos que pasar por la refinería Para llegar al santuario ese Que ha dicho O algo así Y bueno gente Lo que digo siempre Muchísimas gracias por ver el episodio Espero que os haya gustado Si dais un like O dejáis un comentario Lo agradezco muchísimo Si dejáis un dislike Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Podéis hacer lo que os dé la gana Estáis en vuestro completo derecho Y nada Si también os podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos vemos en siguientes Un saludito Chao 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 chao